Tal y como se esperaba, bueno, tal como se podía imaginar, Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y afirmó que su decisión es un gran paso en favor de la paz en Oriente Medio. Luego de firmar la orden ejecutiva para trasladar a Jerusalén la embajada de Estados Unidos, Trump dijo que su país no se pone del lado de nadie y que seguirá trabajando por la paz en la zona. Esta decisión no pretende de ninguna manera reflejar una desviación de nuestro firme compromiso de facilitar un acuerdo de paz duradero. Queremos un acuerdo que sea de gran importancia para los israelíes y un gran acuerdo para los palestinos. No estamos tomando una posición de cualquier problema de estado final, incluidos los límites específicos de la soberanía israelí en Jerusalén o la resolución de las fronteras impugnadas. Esas cuestiones dependen de las partes involucradas. De inmediato, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, reconoció el valor de Donald Trump y le agradeció por este gesto que pone claro la historia. Por su parte, Mahmoud Abbas, líder de la autoridad palestina, afirmó que Washington ya no es un interlocutor válido para la paz y advirtió de brotes de violencia por el anuncio de Trump. Estamos profundamente agradecidos con el presidente por su decisión valiente y justa de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y de prepararse para la apertura de la embajada de los Estados Unidos aquí. Esta decisión refleja el compromiso del presidente con una verdad antigua, pero duradera, con el cumplimiento de sus promesas y el avance de la paz. La decisión del presidente es un paso importante hacia la paz, ya que no existe una paz que no incluya a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Estas medidas sirven a los grupos extremistas que intentan convertir el conflicto de nuestra región en una guerra religiosa que conducirá a un conflicto internacional y a guerras interminables. Y eso es de lo que advertimos todo el tiempo y lo hemos estado combatiendo. Desde Francia, Emmanuel Macron dijo que lo anunciado por Trump es una acción unilateral que rompe los esfuerzos por lograr la paz en Oriente Medio. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció que se vive en tiempos difíciles y que no existe un plan B para la situación entre Israel y Palestina. Es una decisión lamentable que Francia no aprueba y que contraviene el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El Estado de Jerusalén es una cuestión de seguridad internacional que concierne a toda la comunidad. En este momento de gran ansiedad, quiero dejar en claro que no hay alternativa a la solución de dos estados. No existe el plan B. Es solo realizar la visión de dos estados que viven uno al lado del otro en paz, seguridad y mutuo reconocimiento, con Jerusalén como capital de Israel y Palestina, y todos los asuntos del Estado final resueltos permanentemente a través de negociaciones que las aspiraciones legítimas de ambos pueblos se lograrán. Y por supuesto que la decisión de Donald Trump ha causado reacciones directas en Medio Oriente. Estas son algunas de ellas. Por ejemplo, el Reino de Arabia Saudita condenó la decisión de Trump, tildándola de irresponsable. En un comunicado, el Palacio Real advierte de graves consecuencias de una decisión injustificable e irresponsable. Por su parte, también el movimiento islamista Hamas llamó una nueva sublevación palestina. No se puede hacer frente a la política sionista de Estados Unidos más que lanzando una nueva intifada. Esto declaró el jefe de Hamas, Ismail Hanije, en un discurso pronunciado desde la Franja de Gaza. Mientras que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, consideró que la decisión de Trump pone al mundo y especialmente a la región en un círculo de fuego. Por su parte, el gobierno de Irán condenó fuertemente lo anunciado por Donald Trump. Los líderes iraníes, el presidente Hassan Rouhani y el líder Ayatollah Ali Khamenei coincidieron en que podría haber consecuencias en el mundo musulmán, mismo que no se quedará callado. El presidente aseguró que parece un acto de arrogancia lo hecho por la Unión Americana. Y derivado de esto, el Consejo de Seguridad de la ONU realizará una nueva reunión urgente mañana viernes sobre el reconocimiento unilateral anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump de declarar a Jerusalén como capital de Israel. Ocho países, Bolivia, Egipto, Francia, Italia, Senegal, Suecia, Reino Unido y Uruguay solicitaron una reunión para este fin de semana. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.